Para el portal de RFE.ar vamos a charlar del área de salud renal del Cudayo con la nefróloga Leila Adip. Leila, ¿cómo estás? Andrés Batistela te saluda y gracias por atendernos. Hola, un gusto Andrés, encantada de estar con usted, con vos. El gusto es nuestro y bueno, para meternos un poco más en este tema porque buscaba alguna información así antes de que hagamos esta entrevista y varias veces apareció el concepto de la necesidad de la detección temprana. En lo que respecta a la salud renal, ¿cómo detectamos algún primer indicio de que algo podría estar mal, Leila? Bueno, principalmente tenemos que saber cuáles son los factores de riesgo como para decir pienso en que puedo llegar a tener alguna enfermedad renal. y los factores de riesgo principales son enfermedades crónicas que avanzan y pueden llegar a afectar el riñón. Por ejemplo, la diabetes o la hipertensión, que son enfermedades muy comunes. Entonces vos decís, bueno, tengo diabetes, tengo hipertensión o a lo mejor tengo sobrepeso u obesidad. Bueno, tengo que pensar que puedo llegar a tener una enfermedad renal. Y se detecta fácilmente con un laboratorio, un análisis de sangre, digamos, y un análisis de orina también. Claro. ¿Cuál es tu recomendación en torno a cuándo irnos a chequear la salud de nuestros riñones? Imagino que con estos factores de riesgo es urgente, pero quizás algo más que nos quieras agregar. Bueno, ya con el hecho de saber si tenés una persona que es sedentaria, una persona que tiene sobrepeso, por más que sea joven, vos no pensás que estás enfermo. Entonces, bueno, el hecho de saber que es un factor de riesgo, ya podés ir a tu médico de cabecera y comentarle, decirle, mirá, me podés chequear si tengo algo en los riñones, si me funcionan bien. Eso ya es una gran idea. Por otro lado, bueno, hay otras enfermedades, que si yo infecciones urinarias a repetición, aunque tengas cálculos en los riñones, podés seguir sospechando. O sea, no está de más averiguar si funcionan bien tus riñones o no. ¿Por qué? Porque en los primeros estadios de una afectación crónica de los riñones no se siente nada. O sea, no te puedo dar un síntoma, un signo para decirte, bueno, sospecho que en los primeros estadios. Ya cuando estamos en estadios avanzados, ahí sí es más complejo, pero llegamos tarde para el tratamiento, por así decirlo, ¿no? Para el mantenimiento, porque se toman medidas de mantenimiento para que no se siga perjudicando el riñón. Claro. ¿Hay hábitos que son riesgosos para nuestra salud renal? Por ejemplo, fumar, tomar alcohol. Exacto. Fumar, tomar alcohol, comer con mucha sal o muy dulce. Quizás no repercute directamente en el riñón, pero sí en tu salud en general. Entonces, todos los factores de riesgo que yo te comentaba, que la obesidad o el sobrepeso o la diabetes, si no está bien cuidado o sin tenerlo, pero vos estás comiendo demasiado o con mucha sal, va a perjudicar el riñón, indefectiblemente. Claro. Me voy a meter, Leila, y te voy a meter en el tema trasplantes. ¿Cómo estamos en la Argentina con ese tema? Bueno, justamente vos que estás en el área de salud renal del Cudayo. Bueno, la verdad es que la provincia de Santa Fe ha tenido avances en cuanto a trasplantes y a las actividades de Cudayo en toda la provincia, generando hospitales procuradores, ¿no? Y en eso estamos trabajando. El año pasado, por ejemplo, tuvimos 75 donantes y 143 trasplantes renales. En lo que va de este año, consideramos ya 15 donantes y 26 trasplantes renales. O sea que, bueno, vamos avanzando de a poquito y la idea justamente es eso, ¿no? Ir generando, porque, bueno, en diálisis en la provincia hoy por hoy tenemos cerca de 2.100 pacientes. Y si consideramos que el año pasado se trasplantaron 75 personas, nos quedamos, perdón, 143 personas, nos quedamos cortos. O sea, nunca vamos a llegar a cubrir todos los pacientes que se encuentran en diálisis. Pero bueno, uno genera conciencia con la población para primero que se sepa cuidar y segundo que cuando uno tiene más probabilidades de necesitar un donante que, o sea, por estar enfermo, que de recibirlo, ¿no? Entonces, hay muy pocos donantes, pero bueno, dentro de todo a nivel nación estamos dentro de las primeras provincias que procuran. ¿A qué se debe que haya pocos donantes, Leila? ¿O a qué lo atribuís? Es un poco también cultural y de educación y en eso estamos trabajando, ¿no? En concientizar, en saber que los riñones, los órganos cuando uno fallece no están más con nosotros y bueno, la posibilidad está de generar vida a otras personas, ¿no? Claro. Y a pesar de todo esto, bueno, me decía Santa Fe está a la cabeza a nivel nacional. Sí, dentro de las primeras provincias o ciudades y provincias que procuran órganos y tejidos. La tercera, para ser más precisos. Claro. Por curiosidad, simplemente, ¿cómo es el proceso, no? Cuando una persona fallece, es donante y hasta que el órgano llegue a la persona que lo necesita. Bueno, en general, si se reconoce una persona fallecida como posible donante, quizás se lo busca, a ver si él ha configurado, digamos, ha puesto su aceptación de ser donante. Entonces, si ya dio el consentimiento de que era donante, bueno, se le informa a la familia de que él ya había aceptado ser donante y bueno, y se trata de procurar la mayor cantidad de órganos y tejidos posibles. Y si no lo ha hecho, bueno, como sabés, todos son donantes, salvo que haya sido expresamente dicho que no. Entonces, bueno, también se puede llegar a procurar órganos en ese sentido. Y después, bueno, va un equipo procurador para controlar que todo esté en condiciones, que el paciente esté fallecido y bueno, y se realizan los procesos. Claro, te iba a preguntar si es difícil la compatibilidad de órganos entre quien lo necesita y el donante. Digamos, es difícil para el que espera un riñón o un órgano, digamos, la espera y la situación ante tan pocos donantes cadavéricos que tenemos. Pero bueno, en sí no, porque se machea, digamos, de acuerdo a un montón de situaciones, depende del grupo sanguíneo factor de la persona, se va a relacionar con la persona que está en lista de espera. Todo eso lo hace directamente el sistema informático. Se cargan los datos del donante y del receptor. Entonces, lo va machando solo y sale una lista por cada donante cadavérico que aparece, una lista nueva y bueno, y ahí se van generando las situaciones. No me queda claro, Leila, para ir cerrando, ¿soy donante o tengo que expresar, dejarlo en algún lugar asentado que soy donante? No, la ley lo que dice es que todo el mundo es donante salvo que exprese quien no lo es. ¿Me explico? O sea, que vos podés expresar y dar tu consentimiento de que sos donante, firmás un formulario y eso se carga después a un sistema informático que es donde se busca el día de mañana si vos fallecés. Y si no, sos donante salvo que hayas expresado que no sos donante. También firmás un formulario y decís no, quiero ser donante. Claro, me cuesta entender por qué hay gente que no quiere ser donante. Esas son situaciones particulares o vivencias de cada persona que quizás no los llevan a tomar esa decisión o quizás son indecisos también, ¿no? Hasta que la situación y la vida te pone en ese momento y te hace enfrentar a la realidad, ¿no? Porque probablemente conozcas a alguien que sí necesita. Claro. Leila, te agradecemos por este contacto con la agencia de noticias DERF y vamos a seguir en contacto para charlar estos temas y difundir. Muchas gracias. Gracias a vos. Un gusto. Chao, chao.